Este domingo a las 5 de la tarde Uy uy uy, estamos aquí en el terminal pesquero porque vamos a aprender a escoger los mejores productos marinos del mar peruano Israel nos muestra los mejores productos del mar para preparar deliciosos platillos basados en la fusión peruano-japonesa Cocina Marina, Espíritu Nikkei Así que, no te lo pierdas Con sabor a Perú, este domingo a las 5 de la tarde Por TV Perú ¡Gracias!